En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El dirigente del PRD en Michoacán, Víctor Manuel Baez Ceja, reiteró que el gobernador con licencia Fausto Vallejo Figueroa solo requiere notificar al Congreso del Estado su regreso para poder hacerlo, por lo que el PRI debe definir ya si será él o Jesús Reina quien asuma las riendas del Estado. Que haya certeza política. El PRI tiene la obligación de darle certeza política al Estado. El PRI tiene la obligación de tomar una definición final que le garantice a los michoacanos y a los michoacanos que la que vayan a tomar sea la más conveniente para los michoacanos y los michoacanos y que sea la que va a perdurar hasta el mandato de esta administración 2015. En entrevista, el líder del solo azteca pidió que el PRI termine con su confrontación interna y le dé certeza a Michoacán con un gobernador definitivo. Que haya ya un gobernador definitivo, sea cual fuera de ellos, para que tenga el mandato hasta el 2015, desde luego que esto es prioritario para Michoacán. Estamos inmersos en una ruta de problemas económicos, políticos, de inseguridad que lo vemos todos los días. Estamos inmersos en un gobierno que ni informa y no ata ni desata. A pregunta expresa sobre la evaluación del gobierno actual, Víctor Baez dijo que durante los últimos dos años Michoacán ha tenido ausencia de gobernabilidad. ¿Cuál gobierno? Bueno, pues es que la evaluación que tiene esto y que tiene toda la población, no hay avances, no ha habido infraestructura, no la vemos, son 115 mil millones de pesos en dos años que no nos han dicho en dónde se ha avanzado, no vemos una estrategia de seguridad que haya dado resultados, no vemos programas sociales, no vemos desde luego un respaldo a los ejes principales. Víctor Manuel Baez confirmó que durante los próximos días el gobierno federal y el estatal lleguen a un acuerdo que permita sacar a Michoacán del estancamiento en que se encuentra. Con información de Sandra Saenz, informa Coasar TV.